Hola Ingrid ¿Cómo reaccionas a las declaraciones de Ana Ferro? Ella sostiene que el departamento... Ingrid, me superan No, gracias Ingrid, ¿pero por qué te supera, preciosa? ¿Cómo estás? ¿Por qué siempre me preguntan de lo mismo? Por Dios Es que acaba de dar ella unas declaraciones Ni las vi, la verdad Ella dice que es falso que él te haya dejado el departamento Que diga lo que quiera Que no pudo haber habido algún trato entre ustedes Yo le deseo toda la luz, todo el amor Que encuentre su camino, que encuentre una vida maravillosa Dice que no quiere heredarles a sus hijos ni a los tuyos Pues problemas que no les corresponden Pues sería lo ideal ¿No estarías dispuesta a llegar a un arreglo con ella por el departamento? Siempre he dicho que sí Ella sí está dispuesta a una conciliación entre las dos como mujeres Eso dice No hay que creer todo lo que dice ¿Qué mensaje le envías a Ana? Estoy muy feliz, muy contenta, sí, con mis niños también ¿Te has sacado de pronto de esta zona que tenías de desamores? Y todo ha cambiado tu vida Ha cambiado mi vida completamente ¿Qué es lo que más te gustó este nuevo amor? Pues que es un hombre de verdad Es todo un caballero, una persona maravillosa Que me trata increíble Es un ser único y muy especial El escándalo por cómo inició la carrera no les afectó a la relación En absoluto ¿Pues eres un bruda futuro? No lo sé Llevamos muy poquito No hay que apresurarte ¿Por qué crees que Ana no quiere conciliar? No voy a hablar de ese tema ¿Tendrás algún mensaje para ella tal vez? Que le deseo todo lo mejor Le deseo que encuentre mucha luz Que encuentre mucha paz Y que encuentre mucho amor en su vida Oye Ingrid, Emiliano se reconcilió con Charly ¿Cómo has visto de una manera positiva Que reconciliaron esa relación de amor bonito entre padre e hijo? ¿Cómo lo ves? Todo lo que sea en beneficio de mis hijos Siempre me dará muchísimo gusto Darías todo ese paso con Charly tal vez De reconciliarte de alguna manera de ayudarse bien Pues no sé Charly nos comentó que ya había habido una reconciliación con su hijo Y que estaba muy contento ¿Tú qué opinas de que se hayan acercado? Me da mucho gusto Vale, muchas gracias Gracias a ustedes Gracias No, voy que mi hijo pasó al Masters de padre